Bueno, ya tenemos aval, el del Partido Colombia Renaciente. Aspiramos que con ese inicio también lleguen otros avales, podamos conformar una alianza amplia, democrática, que posibilite gobernabilidad, que posibilite ganar las elecciones con un amplio margen y sobre todo, lo más importante, que le devuelva confianza a los payaneses. Entonces, necesitamos tener un gobierno fuerte, que con esa fortaleza logre jalonar recursos para aminorar y atender los problemas más urgentes que tiene Popayán. La inseguridad, el desempleo, la movilidad, la falta de vivienda popular, la falta de oportunidades en salud, en educación, en recreación, en deportes. Hay muchos problemas en esta ciudad, pero también hay muchas oportunidades. Y eso es lo que queremos nosotros construir. El primer paso es ganar las elecciones y para ganar las elecciones tenemos que construir una alianza fuerte, a la cual la gente de Popayán le crea y le apueste. ¿Qué es Colombia Renaciente? Colombia Renaciente, como les decía en la rueda de prensa, es un partido nuevo, de origen africano, en el sentido de que es de un partido afro. Tiene una expresión en el movimiento Playa Renaciente, que determina una elección de un candidato, John Murillo, por la circunscripción especial afro. Y de allí nace el partido que el 19 de febrero nace jurídica y políticamente. Entonces, es un partido nuevo, flexible, de centro, donde hay personas que vienen del Partido Conservador, que vienen de la izquierda, que vienen de lo verde, que vienen de lo liberal, que establece una relación sin ninguna prevención con todos los grupos políticos que existen. ¿Cuándo hace la inspección, doctor? ¿Cuándo haría? Pues antes del 27, el 27 que es sábado, estamos pensando hacerla jueves o viernes, hoy vamos a solicitar cita para eso. Usted habla de unas alianzas, ¿cómo serían esas alianzas y con quién? Las alianzas las estamos proponiendo en un documento que hoy le hemos mandado a los partidos políticos. Hay 16 entes políticos que pueden dar avales. Hay que esperar si algunos que se presentaron por firmas consiguen ser certificadas esas firmas. De manera que a todos los grupos políticos les estamos diciendo, venga, sentémonos, ya con muchos de ellos lo he hecho, pero ahora ya oficialmente con el aval, sentémonos sobre 11 puntos importantes de darle respuesta y dos puntos estratégicos, el POT y el BID, la nueva ordenación territorial y el crédito del Banco Interamericano. Ese es el punto concreto, puntual, es el instante de hacer alianza sobre puntos fundamentales. Doctor Juan Carlos, ¿por qué el aval con un partido político relativamente nuevo y no con uno tradicional? Para posibilitar que llegue más fácilmente una alianza amplia. Un partido político tradicional te crea cierto tipo de limitaciones en ese sentido, por su historia. De manera que, sin desconocer que yo soy de origen liberal, elegí un partido nuevo, porque no tiene resistencia, acaba de nacer. Y además, es muy coherente con lo que necesita Popayán, renacer de Popayán también. ¿Cuál Carlos López no hace promesas, sino ofertas precisas para la ciudad de Popayán? Lógicamente, uno tiene que comprometerse, hay que comprometerse. Uno promete un buen gobierno. La mejor revolución que necesita Popayán es un buen gobierno. Ese es mi compromiso. Y luego hay que prometer que vamos a trabajar con transparencia, con eficiencia, reconectando a Popayán con el sector público y privado de orden regional y nacional. Somos una ciudad que está ausente de muchas cosas, de muchas decisiones, de muchas oportunidades. A eso es que yo me comprometo. Hay pollo para todos. Hay pollo para todos, sí.